El presidente de la República, José Mujica, visitará el Hospital de Artigas durante el mediodía de este jueves. Su visita tiene como objetivo respaldar la gestión del equipo de dirección del centro asistencial. Está confirmada su presencia para el día jueves a la hora 12, a una visita que viene a realizar al Hospital de Artigas. Está dentro de la planificación que él tiene de recorrida por todos los lugares del país a los efectos de hacer notar la presencia del Estado apoyando todas las iniciativas que se toman a nivel local en defensa de una mejor salud para todos. ¿Viene acompañada la ministra? Sí, van a estar presentes, por supuesto, ministra y la directora de ACE, que son los que van a dar, digamos, el respaldo a la gestión que se ha realizado hasta el momento en el hospital. ¿Viene específicamente al hospital o a algún otro lugar? Lo que nosotros tenemos es que viene solamente al hospital a dar su apoyo a la gestión realizada hasta el momento. ¿Inaugurar obras, por ejemplo? Sí, o sea, se va a dar una recorrida a nivel general en las obras, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, lo que se está proyectando y el respaldo que hemos tenido de la dirección de ACE y del Ministerio de Salud Pública para todas estas cosas que se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo y recién ahora se están llevando adelante. ¿El presidente va a charlar con el gremio de los funcionarios, va a charlar con los usuarios? ¿Va a mantener alguna agenda de ese tipo? Eso no lo tenemos muy claro. Lo que tenemos claro es la actividad a la que fue invitado a participar, pero por supuesto que, como siempre, se marca una reunión protocolar, digamos así, y después el presidente, en la medida que tenga tiempo disponible, va a atender a todos los que... ¿A qué hora está previsto que llegue? Hora 12, inicio. Y pidió que se hiciera una actividad por 40 minutos. ¿Conferencia de prensa va a brindar en ese momento? No lo tenemos... La prensa la atiende siempre.